Pido a los señores y señoras diputadas, diputados y diputados, su apoyo a esta iniciativa de reforma constitucional. Es muy trascendente, muy trascendente. Esta reforma fue anunciada desde el arranque de mi gobierno. No tienen presente. Por razones diversas se postergó su presentación, pero este es el momento de presentar, por lo que resta a mi gobierno, las iniciativas trascendentes. Ya no habrá más tiempo para ello. Y viene a generar una nueva estructura en el sistema de justicia y en el poder judicial. Vendrá después de esta reforma, si es aprobada y se vuelve reforma constitucional, un conjunto de leyes secundarias, leyes orgánicas, básicamente, entre otras. De las cuales, según sé, como ha quedado en el régimen de transitorios, son 120 días para su expedición. Para su expedición. Entonces, va a transformar todo. Queremos nosotros que los diputados la apoyen porque está en su cancha, está en su guaria. Representa un avance muy importante. Va a ser la reforma, va a ser al sistema de justicia en Puebla, lo va a ser el de mayor avanzada, el de vanguardia en el país. No va a haber otro Poder Judicial que tenga una regulación más de mayor avanzada. A eso aspecemos.